Estas concentraciones o estos spots publicitarios quedan prohibidos a partir de las cero horas de este jueves 31 de enero. Se le conoce como el silencio electoral y lo establece el código en su artículo 175. Se prohíbe a los partidos políticos o coaliciones y a todos los medios de comunicación, personas naturales o jurídicas, hacer propaganda por medio de la prensa, radio, televisión, mitines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas, aparatos parlantes en lugares públicos tres días antes y durante las elecciones del 3 de febrero. Y aunque el internet y las redes sociales no están reguladas, también recomiendan abstenerse de hacer campaña por esta vía. Si no obedece a lo que establece la ley, estas son las sanciones. Si es persona natural, tendrá una multa de 5 mil dólares. Si es jurídica, de 10 mil. Si la infracción fuese cometida a través de un medio publicitario, este será sancionado con una multa equivalente a 10 veces el valor de la misma. Las sanciones no eximen de acciones judiciales. En unas horas, ningún candidato podrá pedir el voto. Tampoco se podrá, a partir de este jueves, tener propaganda partidaria en los centros de votación, como luce actualmente el centro de ferias y convenciones. Por eso el tribunal evalúa sanciones de no ser retirada la propaganda a partir de mañana.